miren lo que está pasando el viento está tirando la carpa oh dios mío las mesas wow miren todo lo que está pasando espero que mañana va a estar así súper peligroso para todos los invitados amor yo creo que se mueve tanto porque es tan grande porque mira esta esta está más pequeñita y esta mirada no es doña irma miren estos son los centros de mesa que vamos a poner también vamos a decorar es todos así sale más económico cada maceta costó tres dólares sale más más económico algo así porque esto está mal esto lo van a lo base de nuevo porque salió mal este es tan grande este es tan grande corte así se ve mira y me lo corto bien ay mis ojos me están llorando ya están listas? no no listas no como es? este no estoy lista siempre estoy preparada preparada porque lista nunca has estado oh si eso que quería decir ya llegaron las chicas para ensayar porque vamos a practicar rubis jenny y laura y acá están los chicos bueno unos no han llegado todos hola chicos son los tacones que va a usar rubi jenny chicas miren aquí estoy con todas estas chicas guapas saluden y aquí está la novia aún no está lista como siempre pero miren ya estamos todas listas y así listas para irnos solo falta que graben a Mayra ya cambiada y que haya la limosina y nos vamos a bailar acá ya quieren bailar música paisa ya y no rubi como que no te gusta ver entonces no puedes ir a la fiesta porque va a haber banda no 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 le gustan los corridos alterados no 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 el otro año la próxima novia la próxima novia jennifer ella se va a casar en México ¿verdad? ¿en México te vas a casar? mi que necesitamos ayudarle a Mayra a que se ponga el vestido vamos la mamá van a grabar ¿no verdad? después todas las aquí le vamos a hacer como que una le está agarrando el pelo sí no bueno sí pero ahorita hay que ayudarle de verdad ok vamos a ayudar a Mayra a que se cambie Mayra apúrate ay 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 me despeinó no no ojo el chino ojo el chino el chino es así ah ha ha no le da ah hola hola Ya. Ya. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo? Mariana. ¿Verdad? ¿Qué falta? ¿Verdad? Mariana. Estamos perdiendo mucho tiempo. Parado. Estamos perdiendo demasiado tiempo. ¿Cómo es que hay parado? Ok, ¿vamos otra vez más? Ok, ya nos tomamos fotos y ya llegó la limusina Ay, no sé, de repente como que me veo muy graciosa Pero ahorita voy a buscar algo para... Es cierto, no he ligado Es mentira, no lo veo Au, como que pisa mucho el vestido cuando me lo echo tantito Pero ya, miren, ahí estoy Me gusta mucho el peinado ¿Está lo que? Miren, esta cadenita la compré en la tienda de la chula Me encantó y la encargué y quería algo sencillito para este día Lo quería así como que mucho porque mis aretes son muy llamativos Entonces la encargué y eso es súper bonito ¿Qué pasó? Miren Eso es súper... ¡Muy bien, mi papá está dando su bendición! ¡Muy bien, mi papá está dando su bendición! ¡Muy bien, aquí es! ¡Muy bien, aquí es! ¡Muy bien, aquí es más! Y me ven y me preguntan por qué brito caro Y no me quiero, soy caro ¿Qué terminó la misa? ¿Por qué? ¿Qué tienen que decir, chicos? ¡Felicidades a los novios! Ok, bien, Benji ¿Tú qué les dices? Que nos sentimos mucho ganas ¡Ay, qué malo! ¿Qué les dices, Luis? Pues, ojalá no se casen otra vez, pues, porque ya no voy a hacer esto ¡Ahhh! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Pues... ¡No nos dejamos! Ajá ¡Felicidades! ¡Que se la disfruten! ¡Oh, good! ¿Qué es lo enojado? ¿Qué es lo enojado? ¡Felicidades y que se pasen bien! ¡Y cumple muchos años de las casadas! ¡Good! ¡Rafa! ¡Nada más que en el momento se tienen que poner las pilas! ¡Rafa! ¡Ya lo regaste, Rafa! ¡Ya lo regaste, Rafa! ¡Ah, Rafa! ¡Ok! ¿Qué, Rafa? ¿Qué tienes que decir? ¡Ah, la misa estuvo muy bonita! ¡Ah! ¡Ah! ¡A los novios! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Tengo muchos hijos, eh! ¿Para que haga más party? ¡Ah! Y para que... ¡Oye! ¡Que me vuelvan padrino a mí! ¡Oh! ¡Que eres el padrino del bautista! ¡Oh, que gracias por hacerme dama por primera vez! ¡Aww! ¡Aww! ¡Muchas felicidades, hermanita! ¡Te quiero mucho! ¡Y que Dios te bendiga siempre! ¡Y que... ¡Que sean! ¡Que nunca se separen! ¡Y que sean muy felices para siempre! ¡Hasta viejitos y más allá! ¡Bueno! ¡Qué tienes que decir a los novios! ¡Bueno, no! ¡No! ¡A los esposos! ¡Sí, sí, sí! ¡A los esposos! ¡Aww! ¡Mamá! ¡Qué tienes que decir a los esposos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Aww! ¡Muchas felicidades! 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 ok muchas gracias muchas gracias si gracias gracias ya empecé ya empecé otra vez ya empecé ya está empezando la fiesta ya van a dar la fiesta de la noche y Mayra van a tener la entrada con la banda eso no es de la banda y acá están sirviendo la comida y hasta mi madre chula hermosa miren aquí todo super rico toma ahí están aquellas tomándose más fotos entonces aquí está Y vamos a darle un fuerte aplauso a los marios, que se escuchen. A Romario y a Mayra, bienvenidos. ¡Pero más fuerte, que se escuchen! Y así es como llegan ellos de arriba a esta bonita fiesta. ¡Y que se oiga bonito, oiga! ¡Pero más fuerte, que se escuchen! ¡Pero más fuerte, que se escuchen! ¡Bien, bien, bien, muchas gracias! Y van a bailar una más, por ahí al centro de la pista, para que se acomoden por acá los amigos de la banda. ¡Échale, muchachos! ¡Eso pues! Los novios, ¡sí, señor! Ya, ya van a empezar, creo, ¿no? Con todo, sí, ya. Yo me voy para invocar, a ver, amiguita, bueno, a ver si no yo la puedo, o me caldo hasta el aire, ya voy, pero no habido un hábito, lo que está en posa, la vida, como a quien sos el vestido, arreglándose el vel, hábito, las cigarras, el hábito, hábito, llenando el tronco del chulude. ¡Ahorita sigo con más y más también, compadre! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡A todos quienes son bien de camar, con la gente, que les saluda a todos! ¡Siguiendo con más y más también, compadre! ¡Ah, se lo primo! Esto apenas empieza, mi amigo, así es que agarre ese bonito. Para toda la gente que ya comió y los que no han comido, todavía hay comida, ¿eh?